Ahora se descarta casi en su totalidad. Si acaso un cielo parcialmente nublado, 10% de probabilidad de lluvia, nada relevante. Eso sí, el descenso en las temperaturas es lo importante, 21 grados como máxima el día de hoy. Así que hay que estar al pendiente con esa ropa cómoda al salir de casa también durante la noche con 15 grados. Un cielo mayormente nublado, la lluvia aumenta en un 20%, muy aislado durante esta jornada al concluir y también durante la tarde. Y durante el resto de la semana persisten estas condiciones. El día martes de 10 a 21 grados, ya estamos hablando de temperaturas mínimas de un solo dígito. Condiciones otoñales muy agradables si le gusta que se mantenga fresco, sobre todo por la mañana y por la noche de miércoles y jueves. Las temperaturas van desde los 8 a los 9 grados, así que también hay que tomar estos cambios en consideración. Las máximas se siguen elevando hasta los 24 grados miércoles y jueves. Así se mantiene el estado de México de 11 a 19 grados, ya el descenso en la temperatura es lo importante. Un cielo mayormente nublado, también se acaso con algunos chubascos muy aislados. Nada importante con estas temperaturas para Tizapantla, Nepantla, también Naucalpan. En Chalco también se mantiene fresco durante este inicio de semana. Muy agradable en gran parte del territorio mexicano. Cuernavaca sí con precipitaciones de 15 a 24 grados. Las temperaturas se eleva también hasta los 24 en Morelia y en Querétaro 12 con 21. Gracias.